Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos a iCarly Dentro del juego al fin ha salido la portadora oscura Carly Carmine Y nos trae sus Fortune Lady Pero claro, lo que más queremos en realidad son sus gemas Así que hay que desbloquear rápida Y también farmearla para sacar aún más gemas todavía Y bueno, ahorita les traigo 3 decks para poderla farmear Dos son Free to Play y una es de las versiones que se pueden usar con cualquier personaje Pero bueno, esta primera es un deck que solamente se puede usar en el portal Ya que necesitamos la habilidad de Sonrisa de Lada Y solamente está en el mundo de GX con Jesse Y en el mundo de Diem con Ishizu Entonces, Sonrisa de Lada es buena porque te permite aumentarte puntos de vida Al sacar a tus Claudianos Los cuales pueden sobrevivir ante cualquier cosa Y aparte necesitamos cartas que te permitan no recibir daño de batalla Como el Santuario en el Cielo y Barrera Espiritual Seradias está simplemente para sacar el Santuario en el Cielo Y en el último turno convocamos a el Dragón al lado de Ra Y ya con eso la farmeamos También estamos usando Free to Play, la verdad es que no es tan necesaria aquí ¿Por qué? Porque tenemos a la nube ácida La nube ácida puede destruir cartas de magia y trampa Así que podemos destruir la trampa que nos puede tener el farmeo Otra cosa también es muy buena por el hecho de que puedes destruirle el campo Para que no te esté estorbando Y por eso también estamos llevando el Chidido Claudiano Una copia De hecho pueden quitar las flechas y meter otro Chidido Claudiano Para asegurar sacarlo rápido Y así poder asegurar destruirle su campo Destruirle su carta boca abajo Y bla 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 Listo Muy fácil, la verdad Ahorita vámonos al duelo El segundo deck Free to Play Ese sí va a ser más genérico Bueno, una versión va a ser más genérica Vamos a darle primero a Carly Vamos a ver cómo nos va También dependemos de si nos salen las cartas Al principio digo Monstruos que siempre nos salen Pero cartas de magia y trampa A veces la destruye rápidamente Y luego no podemos repararlas No sacó nada Vale Santuario en el cielo Perfecto Vamos a poner el santuario Vamos a poner carta boca abajo Vamos a poner el cítrico Y terminamos turno Ups, batalla no Listo Ahora sí, esperamos Esperamos simplemente Mira, ahí está Justamente va a destruir cartas Y creo que justamente puede destruir Ah, no, nada más destruyó una Ah, porque esta no es una Fortune Lady Vale Activamos la carta de trampa precisamente Boom Nos puede hacer daño Ya, esa es la única carta que nos puede destruir Y por la que necesitamos Otra carta de magia y trampa preparada Aquí por suerte a mí me salió rápido Entonces no hay ningún problema Vamos a poner al ácido Para que vean lo que puede hacer el ácido Activamos efecto Retiramos los dos contadores Y podemos destruir cualquier carta Boom Destruida Dimensional Vale Esa no queremos destruirla Pero bueno Tiene varias cartas de magia y trampa Vale Esa también es un wey que la tenemos que destruir Porque si no va a estar destruyendo cartas En nuestro campo Entonces Cítrico Es otro muy bueno para eso Activamos el efecto de cítrico Y destrozamos a su monstruito de 1600 Boom Nos olvidamos de ella Se aumenta nivel No hay problema Vamos a ver que tiene Otra 1800 Listo Ya se bloqueó De hecho sacó prácticamente Las cosas más interesantes Para que pudiera hablar de ellas Vamos a ver Vamos a este vato Activamos efecto de una vez Destruzamos otra carta boca abajo Boom Ok Es una trampa que no necesitábamos Pero bueno Esta es la que no tenía ¿Verdad? Solo se puede activar Durante el turno En el que un monstruo No Vale Uff Perfecto El chillido Justamente para poderle quitar El campo Es donde van a ver La magia Del chillido Claudiano Boom 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 De hecho por turno puede estar destruyendo una carta Chillido Claudiano Quitamos el campo Nada más tiene una sola copia Así que una vez que se lo quites Vámonos Pero en el cielo Ah Nada más Este Lo bueno es que ellas son las aves conjuros Si fueran hadas Estaría un poco peligroso Poner a este wey Pero No me acuerdo si tienen una hada o no Digo Como la mayoría son Bonitas Siempre pienso que son hadas Pero En caso de que tenga Una hada por ahí Según yo todos son las aves conjuros En caso de que tengan una hada No atacan al hada Porque su santuario No les va a permitir Bueno permitir hacerles daño Más bien Vamos a destruirle su carta boca abajo Boom Otra vez No hay problema Seguimos duelo Perfecto Será hadas Este nos va a acelerar el deck Aceleramos Llegamos efecto de la nube ácida Destrozamos Y creo que esta es la que si para Solo puedes activar esta carta Cuando un monstruo es tu adversario Declara un ataque zip Esta es la que si nos puede parar Esta es la que estamos buscando Ya Ahora si puedo dejar de destruir Vamos a acelerar esto Música Listo, último turno. Ahora sí, nos salen otros Herádias. Podría acelerarnos el deck. Vale. Ahora sí, invocamos a este güey. Atacando a los tres. Atigamos el efecto. Sí, please. Y aquí es donde ustedes pueden activar o no las flechas, dependiendo si las tienen o no. Yo creo que sí, nada más con otro chillido está bien. Pero bueno, yo lo voy a activar porque es prismática, por eso más bien la pongo. Atacamos, más de 10.000 de daño. Listo, GG. Un deck fácil de usar, pero como dije, no puedo usarlo en todos los mundos. No puedo usarlo en 5DS. Es por si te sale Carly fuera del portal. Pero bueno, 8.000 asegurados gracias a Ra. Y aparte, como tenemos el bonus de campaña, tenemos 1.000 extra de refractivas. Y eso usé 1.100. Entonces, menos 2.100 hubieran sido 8.100 exactamente. Así que exactamente puede hacer todo el daño, sin la necesidad de cartas refractivas y brillantes. Para no ver en todos los puntos. Pero bueno, vámonos a el segundo deck. Voy a desbloquear a Carly Carmina ahorita precisamente. ¿Qué sentido tiene luchar? Bueno, vamos a ver el desbloqueo y luego ya nos vamos al segundo deck. Pronto empezará nuestro destino. Bueno, tras este combate por fin tendremos. Podremos estar juntos. Eso es lo que han predicho las cartas. Mira, usé este deck para adivinar nuestro futuro. Y la carta que robé era esta. Aslapiscu, inmortal terrestre. Oh, está genial su animación, ¿eh? Está muy buena la animación. Jack, cuando te unas a los portadores oscuros gobernarás como rey del inframundo. Y yo estaré a tu lado. Ese es nuestro futuro, Jack. Jack, portador oscuro, Carly Carmina desbloqueada. Pues vale, ya tenemos a Carly Carmina desbloqueada. Vamos a conseguir los puntos. Y ahora sí nos vamos a el segundo deck, Free to Play. Es con Yuvel. Esta primera versión es la que tiene más win rate. Pero desgraciadamente igual que el otro. No puedes usarlo más que en un mundo de GX. Es con la habilidad de Me llamo Yuvel. Ya que con eso podemos tener nueve Yuveles. Asegurir a tener un Yuvel. Y apagar tener ocho cartas destructivas. Normalmente teníamos nueve. Pero en este caso, como tenemos que usar flechas. Pues lo reducimos una. Aquí el único problema es que Carly te puede convocar al monstruo de viento. El que mostré al principio del duelo. Precisamente. Y cuando te convoca el monstruo de viento. Te puede destruir tu isla de red del fuego. Y así destruirte a tu Yuvel. Y luego también convocarte a otro monstruo. Que te puede destruir un monstruo en el campo. Y destruirte a el tercer Yuvel. Entonces. La recomendación aquí es. Si te destruye el campo o el segundo Yuvel. Por el efecto del monstruo. Vuelve a convocarlo. O sea. Convoca tu tercer Yuvel. Pero vuelve a convocar al segundo. Lo antes posible. Casi nunca hace el combo de convocarte a la de viento. Para destruirte el campo. Y aparte después. Convocarte al otro. Último turno. Vas a convocar al dragón de montaje. Le vas a dar posesión. Del dragón de montaje. Con el espía de Shien. Y. En caso de que sigas teniendo el segundo Yuvel. Pones la otra isla de red del fuego. De hecho. Aquí me equivoqué. Debía haber puesto las tres islas. Y quitar ya sea un Yaksha. O uno de estos. Y ya. Así. ¿Por qué? Porque si te destruye esta. Y luego tienes que volver. A destruir a un Yuvel. Usando otra isla. Porque no tienes otro remedio. Tienes otra. Tercera isla. Para poderla quitar. Poner otra isla. Y destruir tu segunda Yuvel. Para volver a convocar al tercer Yuvel. Pero bueno. Como dije. Le vas a dar posición de este. Atacas con. La peor pesadilla. Al dragón de montaje. Que va a tener más de 10 mil. Y listo. Solamente necesitas descartar. Dos de estos. Y. Y ya sea un Yuvel. O una de estas. En caso de que te haya destruido. Al segundo Yuvel. Vas a haber convocado el tercer. De estos güeyes. Pero te vas a ir teniendo en la mano. Estos dos vatos. Así que. No te preocupes. Por eso. Vas a tener materiales. Y también. Obviamente. Como siempre. Tenemos la versión. Sin habilidad. Bueno. La versión. Para que puedas usarla. Con cualquier personaje. Y tenemos. Para farmear. De hecho. Yo voy a usar a Carly. Precisamente. Le voy a copiar este deck. Para farmear a Carly. Con Carly. Aquí en este caso. Como les dije. Se iba a complicar mucho. Debido a que. Vamos a tener. Muchas cartas del combo final. Con vasallo. Dobl ataque unido. Pasaje secreto. Entonces. Lo que hice fue. Cambiar mejor. La estrategia. De la isla de red del fuego. Y los planetarios Pathfinder. Por. Disípulo de Neftis. Más. Cualquier carta Neftis. También. Yo recomiendo. La defensora. Porque también puede destruir. Una carta en tu mano. Y así puedes convocar otra cosa. Entonces. Puedes destruir a Yuvel. Y listo. Poder convocar al segundo Yuvel. Y listo. Y por último. Tenemos un deck. Pay to win. Este deck me lo mandaron. Muchas personas. Obviamente. También se puede hacer una versión. Free to play. Pero yo creo que. Lo mejorcito es. Usarla. La versión pay to win. O sea. Tener las tres fusiones. De red eyes. Y tres perspicacias. Así tienes. Muchas posibilidades. De sacar. A tu monstruo. Rápidamente. Y bueno. Esta que ven en pantalla. Me lo envió. Si un guión. Pero de todas maneras. Muchísimas gracias. A todo el mundo. Todos los que enviaron. Sus decks. Ahorita voy a estar poniendo. La repetición. De sin guión. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Por ver este video. Recuerden dejarle like. Si les gustó. No olviden suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho. Y después. Les voy a traer. Todas las filtraciones. Que tenemos. Por el mantenimiento. Nos vemos. En la próxima. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.